Ramírez. Muchas gracias, presidente. La semana pasada, la situación climatológica en la península de Yucatán en general, en el estado de Quintana Roo en particular, fue muy adversa debido a las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Me preocupa especialmente la situación de la zona rural de los municipios del sur del estado, es decir, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, y Otompe Blanco, donde muchas comunidades se encuentran incomunicadas y unas cinco mil familias han sido afectadas por las lluvias e inundaciones. Quiero expresar mi reconocimiento a la Coordinación Estatal de Protección Civil por haber activado su sistema estatal y por la coordinación llevada a cabo con las Fuerzas Armadas para poder atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de la población más necesitada. Quiero señalar que las localidades más que más requieren apoyo son las de Monte Olivo, Paraíso, San Román, Cedralito, Andrés Quintana Roo, Colonia del Valle, Huatuzco, Valle Obispo, Progreso, Río Verde, Reforma, Valle Hermoso, de Bacalar, y las de Lázaro Cárdenas, el Cedral, la Libertad, San Pedro Peralta, y Limonar, Morocoy, Ucum, de Otompe Blanco, entre muchas otras más. Por último, quiero expresar mi deseo de que sea atendida cuando antes la declaratoria de emergencia que emitió o que fue emitida el pasado domingo siete de junio, la Coordinación Nacional de Protección Civil. Eso nos permitiría contemplar los apoyos estatales entregados con los recursos del fondo para la atención de emergencia, Fonden, y así tratar de restablecer las condiciones de vida de las poblaciones más afectadas. Muchísimas gracias.